¡Tranquilo que fe! Este ya se le dio el dinero, se le dieron 800 pesos, y este viejo me golpeó arriba del trailer de mi esposo, me da lo que es, me da lo que es, me da lo que es, miren, hasta es un incorrupto, vean lo que es un incorrupto, córranlo, córranlo porque hasta se subió al camarote, se subió al trailer, se subió al trailer. Yo soy de acá, carnal, a mí no me amenazes. Acuérdame, por favor, se le dio aquí la atención donde lo guardan, donde lo guardan, y todos los traileros, vean, vean, vean para que lo hagan virar, para que lo hagan virar. No está. No está. Yo creo que ya se le pagó, señor, y ya debe de entender, ya se le dio, nosotros igual no tenemos ni dinero para comer, ahora, ¿qué quiere? ¿Por qué lo anda siguiendo? No, por eso, señor, yo lo voy a grabar, y le voy a hacer, porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó, y le dio 800 pesos, y no se me hace justo, por favor, gente, hágalo viral, porque este señor, ya muchas veces, y ya, ¿cuántas veces lo pararon a mi esposo? Y nosotros no tenemos ni qué comer, así que ahorita nosotros, no, señor, no, 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 se lo voy a quitar, ahí, ahí, mira, y vean cómo me quiere golpear, y vean cómo me quiere golpear el señor, nomás para que vean, vele, 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 aquí, para que vean, para que vean lo que es, lo que es el viejo, para que, para que, para que el viejo. Me golpeó el viejo, me golpeó, me golpeó, me golpeó para que vean lo que es.